Vino para Jefferson, Mosquera, Mosquera tiene la pelota a la altura de la frontera, va poniendo Mosquera un balón que viene en dirección de Candelo, Candelo la va dominando, Candelo va perdiendo contra Sante, Trazante recibe la pelota, Trazante va entregando para Cándido, Cándido saca el pelotazo largo, que viene sobre la semiluna, va arriba con un golpe de cabeza Perea, viene a buscar la pelota Atlético por intermedio del jugador Perrelaza, Perrelaza que va saliendo 0 a 0, pelotazo en 7 minutos y algo más, la pelota la viene a buscar por el sector derecho, Atlético venía para Duque, sigue de largo la pelota, Dua Centurión toma Duque, peligro de gol, peligro de gol, viene el centro, atención, cabezazo Gol, 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 de Barrera, Yarlan Barrera, llega, mete frentazo, pate a Centurión que había dudado en la salida, Duque la trabajó, Barrera la invocó, pasa a ganar Atlético Nacional de Medellín 1 a 0 en el parque ¿Qué le pasó al arquero, no? Una jugada que lo invitaba a ir a cortarla, la pelota quedaba bastante más cerca de él que de algunos de sus compañeros, era una jugada en la que él la podía resolver corriendo y reventando a la pelota con su pierna, sin embargo tomó otra vez una postura de duda, terminó retrocediendo y termina encontrando en una chance de contragolpe el gol de los colombianos Sí, estirado Nacional, mal parado, le dio lo que no le podía dar al rival, espacios, y con espacios tienen técnica, tienen gol y no perdonan Duque se transforma en asistidor, la pelota para Barrera dentro del área, anticipa en un lindo cabezazo y pone el 1 a 0, ya en los primeros minutos, en un partido de ida y vuelta, la efectividad pasa a ser clave para que el Atlético Nacional esté ganando por 1 a 0 Como dice Lucas Ah, porque va a ser Nacional, viene la borda sobre el costado, va a devolverle la pelota, gana Atlético, pero un tanto contra 0, jugamos 11 y algo más Va a ir a buscarla, Leandro va a levantar para Vergesio, ¡está! ¡Tiró! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional de Gonzalo Vergesio! ¡El capitán aparece Vergesio, la trabaja Nacional por la derecha! ¡Asiste Leandro y defina el córrobes! ¡El goleador de Nacional pone las cosas en su sitio! ¡Lo hace Nacional, lo hace el capitán, lo hace el goleador, lo hace Vergesio! ¡Más de 11! ¡Está en 1 a 1! Nacional estaba jugando mejor, merecía estar arriba incluso en el marcador Un error individual del arquero lo llevó a tomar el gol Y acá un gran acierto individual de un jugador como Vergesio Un 9 dominante en el área que maneja todo tipo de manias para ganar la posición Frente a zagueros que en algunos casos son más rápidos que él Supo controlar y más rápido definir Se notaron los 17 años de diferencia en la trayectoria de uno y del otro Entre el zaguero que tiene 20 en este equipo colombiano Gerson Mosquera, un buen proyecto Pero a oficio puro le ganó la posición Notable Fernández por derecha Mete el centro de un saque lateral Nacional construye la jugada del empate El oficio de Vergesio Toda su técnica para colocar el cuerpo y luego definir Bueno, mérito para poner el partido 1 a 1 en 12 minutos Golazo de Cololó Sport 8.90 Atrás viene la pelota sobre la zona defensiva de Atlético Nacional de Medellín Donde Mosquera viene colocando el balón sobre el centro de la cancha Para que se proyecte Valdomero Perrelaza Valdomero Perrelaza que viene entregando para Sebastián Gómez Espera Tanovis Vanguero se viene ubicando en ofensiva Jefferson Duque va llevando la pelota del equipo colombiano 1 a 1 El tiempo pasa, minuto 46 De este primer tiempo recuperamos 4 minutos en el periodo inicial La pelota viene sobre el sector izquierdo Espera Gómez Ahí va a venir el toque Sube a buscar la Vanguero Viene el centro, sale del área La toma Leandro Leandro la deja corta atrás Viene la salida de Nacional Recupera Atlético Venía para Duque Vuelve a cortar Felipe Carballo Va a buscar la Atlético Nacional Que tiene uno más en campo Va la pelota para Duque Duque espera Se acomoda Barrera Viene cruzada Va sobre la derecha Llega Candelo Candelo amagó Prepara Toca Pelota que viene De evolución Taco Vanguero Peligro Entra Duque Se salva Nacional Está el gol 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 de Andrade Gol de Andrade Gol de Andrade Demasiados toques colombianos en el área Sin que Nacional reaccionara para sacarla Andrade En el cierre del primer tiempo La manda a la red Pasa a ganar otra vez a Atlético Nacional Una buena circulación de pelota Explotando Que Nacional se movía en defensa como podía La bola la metieron en el área sin ningún tipo de problema Acá cayó con superioridad numérica en algún momento de la jugada del Atlético Nacional Que saca la ventaja Sí, muchos problemas defensivos Por el lado de Candido Almeida estático en la jugada Le metieron un taco No reacciona Candido no se recupera Y después el arquero duda también O sea, acá hay errores colectivos Más allá de la gran circulación de pelota de Atlético Nacional Pasividad En la línea final de Nacional El arquero que duda también Y que la pelota le rebota Y deriva para Andrade Bueno, cuesta caro cuando no se defiende bien Como dijo Buscando la pelota Atlético Bien atrás para Jason Perea Perea la tiene Perea va a sacarla desde el vértice del área Entregando la pelota para Danovis Vanguero Vanguero que viene colocando por bajo Está esperando la Brian Rovira Rovira que va entregando para Vanguero Vanguero para Rovira Rovira soltando sobre Paldomero para Raza 2 a 1 ganando Atlético Nacional de Medellín Va para Gerson Candelo Con 10 Nacional Ahí arremete para buscarla El conjunto tricolor con Leandro Pica Bergesio Lleva Leandro Pica Bergesio Va para Bergesio Corre Bergesio Sale el arquero Va Bergesio La saca justo Bajando para defender Vanguero Recupera Bergesio Bergesio para Ocampo Ocampo con la bocha Ocampo puede jugar para Felipe La mantiene Ocampo Ocampo juega para Felipe Va a tragar para Trasante Viene para Trasante Va Joaquín Entregó la pelota Para la llegada de Cándido Cándido toca para Leandro Para Cándido Para Leandro Pégale Está a tiro Gol 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional De Leandro De Nacional De Leandro De Nacional De Leandro De Leandro Fernández Que clava flor de gol Para la igualdad de Nacional Nacional Vuelve a empatarlo En el último suspiro Del primer tiempo Con la proyección De Cándido Con la habilidad Y la gran definición De Leandro Están 2 a 2 Cándido y Fernández Una doble pared Dos jugadores decisivos También en esta jugada Y después un enganche Que le sirvió al argentino Como para tener Una mejor opción de tiro ¡Golazo! Por favor señores Que jugada espectacular Que buena combinación Que bien que le viene En el partido a Nacional Que justo con Cándido Cuando ataca Y que justo con Fernández Con su pegada Porque enganchó notable Y bueno Logra demostrar Su potencia cerca del área Ahí quería jugar él Bueno Ahí convierte De Fernández Para empatar Un partido Que merece el resultado ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Cinco minutos Al ataque nacional Segundo tiempo Dos a dos Viene el centro ¡Vergéz! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gabez subió! ¡Gol! ¡Gol! De nacional De Gonzalo Vergesio La testa La cabeza El olfato goleador De Vergesio Saludando La red Del lapdón Poniendo el tanteador Tres a dos Tres a dos Favorable Nacional Que con diez Con Candio Arrancando por la zurda Con el goleador Apareciendo en la zona caliente Le levanta la temperatura Al partido Y por primera vez Pasa al frente Tres a dos Amanecer del segundo tiempo La razón Del goleador Insoportable Vergesio Atacando a la pelota En el primer palo Y aparte Dirigiéndola muy bien Venía un comienzo Del segundo tiempo Muy activo Con varios toques De pelota Una jugada Que arranca Ocampo En una situación En la que Atlético Nacional Se quedó reclamando La falta Una transición rápida Para el gol del goleador Qué importante Tener extremos Que sean capaces De meter una buena pelota Que resuelvan bien Notable Candio La pelota Que le pone a Vergesio Que de esas Va a tener varias Por afuera Y bueno El pase adentro Y la ubicación Del argentino Le tira toda Su carpeta De experiencia De vuelta a Mosquera Le gana la posición Lo anticipa Siendo más chico Menos potente Pero mucho más bicho Mete un gran cabezazo Arriba Nacional pasa a ganar Tres a dos Golazo De Cololó Sport Ocho a noventa Tres a dos Ganando Nacional Uno a cero Ganando Montevideo City Torre Que queda el batacazo En el estadio Libertadores de América En Avellaneda Frente Independiente Con el gol De Del Prete Va a haber tiro libre Que va a ser Nacional Dos goles de Vergesio Para el equipo tricolor En este Tres a dos Leandro hizo flor de gol También La noche argentina Perfecta para los tricolores Expulsado Corujo Cuando iban cuarenta y uno Del primer tiempo Va a venir al centro Va a pegarle a la pelota Nacional Leandro para el tiro libre Tomará carrera Banda de la derecha La busca por arriba Nacional Espera Renzo Orihuela Se viene colocando La borda Se va a colocar Vergesio Ahí va a venir El centro De Leandro Está Gol 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 de Nacional Vergesio Vergesio Aparece Hunden al goleador Los suplentes Sus compañeros Para celebrar Otra conquista Se abraza Con Leandro La pelota Servida Desde el costado De la derecha Y aparece el goleador Que escapa de la marca Que saluda a la red En el primer parante Que le bate las manos Al guardameta Aldair Quintana Nacional Con diez Infla el pecho Toma aire Saca ventaja Le mete el cuarto Por Copa Libertadores Flor de producción De Nacional Una de las mejores noches De Vergesio Con la camiseta de Nacional Se va a llevar la pelota Pero aparte La incidencia En la remontada Que ha tenido Es fundamental Crece mucho Leandro Fernández Después del gol Acá le vuelve a dar Una chance Para que defina A su compatriota Que otra vez Atacando al primer palo Termina facturando Señores Vergesio Como siempre Cabezazo En el primer palo Abajo fuerte El arquero no logra retener Cambiaron al central Porque le había hecho dos goles Lo sacaron a Mosquera Pusieron a Olivera Para vos también Olivera Cuarto de Nacional Sacado de diferencia En el partido Golazo De Cololó Sport 8.90 Tiro libre Que va a llegar Por Andrade La pelota La sacan del área El toque viene A buscarlo Nuevamente Para los colombianos Andrade Andrade busca Habilitar Sobre el sector defensivo La proyección De Brian Rovira Rovira Manda el balón Sobre zona izquierda Del ataque Devuelve Devuelve con un gol De cabeza Gabrieli Viene a buscarla Vanguero Vanguero La tira Revolver Sobre el área Intenta Atlético Va para Jonathan Alves Alves la pone Sobre la derecha Viene el centro Para Duque Sale Centurión Gol 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 De Atlético Nacional De Medellín Arremetió Perea Que se lleva La pelota Hacia el círculo Una jugada De confusión Del sector defensivo Alves la puso Sobre la derecha Fue a buscarle El arquero Y el envío De Orihuela Que se choca Cuando intenta Sacarla Con Centurión Los dos Fueron al mismo lado Termina En gol En contra Para el conjunto Colombiano 4-3 Si como que si Hubiera faltado Diálogo En la salida Del arquero Que tendría Que haber sido El jugador Que cortara La situación Por la ventaja De poder ir Con sus puños La termina Tocando Orihuela Y la lleva Contra el palo Izquierdo Bueno Lo que no podía Pasar Estos errores Hablábamos De manejar La diferencia De pararse Bien Una jugada Que tampoco Ofrecía mucha Dificultad Más allá Del centro En el que estaba Alves Ahí Orihuela Termina cerrando Hacia el arco Porque por más que A ver Centurión Se hubiera quedado Se la metía Contra el palo Arriba O sea Acá Hay un mal cierre De Orihuela Y donar Que salió mal De vuelta Entonces Temas defensivos Nacional Ha sido un equipo Atacando Otro defendiendo Y ahora Bueno Tiene mucho tiempo Todavía El equipo Colombiano Por delante Como para ir A buscar el empate Jugando 11 contra 10 Viene el centro De ir a buscar El avanguero Se eleva la pelota No llega Jonathan Alves La saca Nacional Al lateral Que favorece Atlético Nacional De Medellina Está ganando Nacional Por 4 a 3 En un partido Trepidante Con 10 Nacional Expulsado En el minuto 41 Del primer tiempo Corujo Tres goles De Bergesio Uno de Leandro Andrade Barrera Girón Y Huera En contra Marcaron los goles Para el conjunto De Guimaraes Va a venir la pelota Sobre la zona central Del terreno Toque que viene A recepcionar Vanguera Vanguera La va llevando Va colocando La pelota Para Jonathan Alves Tira Rebotó Va a capturarla En el rebote Nuevamente Danovic Vanguero Vanguero Que viene colocando Para Rovira Rovira Que deja para Perea Perea Que lleva la pelota Perea Que viene colocando En corto La pelota Va para Andrés Andrade Andrade Que mueve los hilos Como titiritero Del equipo colombiano Levanta el centro Va sacando la Almeida La despeja La recuperan Los colombianos Ahí va la pelota Para Barrera Barrera Levanta otro centro Viene pasada Pelota que va Hacia el sector izquierdo Saca Devolviendo el queque Almeida Va a buscar la pelota Andrade Andrade va colocando Ahora más atrás Se viene Atlético Nacional Crece el conjunto colombiano Va para Vanguero Vanguero levanta el centro Espera En vocación ofensiva El jugador Perea Va tomando la Barrera Barrera va Viene Barrera Sigue Barrera Va a tirar Tiró Rebotó Otro tiro Rebotó Saca la pelota nacional Va a correrla Por la zona de la derecha Perlaza Prepara Perlaza Marca Almeida Viene Perlaza Marca Almeida Viene Perlaza Marca Almeida La pelota que va Ubicada En dirección de las puertas del área Trata de remeter a Andrade Andrade va a sacar el centro Va Andrade La metió por bajo Qué peligro Gol 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 de Barrera Gol Gol de Barrera Gol de Barrera Andrade Hizo la jugada Barrera Que había iniciado El camino goleador De este partido Loco con el 1 a 0 Vuelve a convertir Están 4 a 4 Jugando muy atrás En estas últimas Nacional Intentando solamente Interceder Los tiros que iban al arco Así se estaba defendiendo Termina tomando un gol Con una muy buena sucesión De pase que hicieron Los colombianos Qué mal que marca Nacional atrás Toda la noche Todos se hundieron Nadie fue con Barrera Es como que Se olvidaron de quien Podía hacer el gol Que era un jugador Que recepcione por el medio Perdieron ahí Dentro del área Barrera Había dos zagueros Orihuela y la borda Marcando a nadie Y se recostaron Para estar cerca De Centurión Pero no para estar cerca Del jugador que podía Ser recepción de pase Hay una lectura Y una muy mala lectura De cómo defender Esa pelota Errores groseros Bueno Lleva la Nacional A este empate Para estar cerca Y una muy buena sucesión Y una muy buena sucesión Y una muy buena sucesión